¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo, hoy 22 de noviembre. Vamos con toda la autoridad que nos ha dejado esta jornada, tanto en Mogán como en el archipiélago. Vamos a comenzar en Puerto de Mogán porque allí la corporación municipal se reunía ayer con los empresarios y también vecinos y vecinas del municipio para mejorar el estado actual en el que se encuentra el vertedero de esta zona. Se trata de una iniciativa por parte del ayuntamiento junto con las demandas del sector empresarial y de los residentes para adaptar el proyecto de rehabilitación del centro de recogida de residuos de la calle Explana del Castillete según las necesidades expuestas. Los trabajos acabarán con el deterioro y contribuirán a mejorar la imagen de este área. Los trabajos de mejora en estas instalaciones de playa de Mogán pretenden que la recogida de residuos sólidos sea más operativa y cómoda mediante la reorganización del recinto con la creación de dos áreas separadas, una para los comercios de la zona y otra para los residentes. Como nos contaba a Radio Televisión Mogán el propio concejal de Obras Públicas Ernesto Hernández. Hoy nos hemos reunido con empresarios de playa de Mogán y también con representantes vecinales junto con técnicos municipales para intentar consensuar cómo va a quedar esto de manera definitiva, intentar mejorarlo dentro de las necesidades que tienen tanto los empresarios y los vecinos y que llegar a la terminación con un recinto que sea adecuado a las necesidades de la zona que acondicione como está previsto en el proyecto el trasiego de turistas a ver la puesta de sol hacia el lado de la costa y que en definitiva que quede esta zona que ahora mismo de la manera que está es un poco inviable que pueda permanecer así porque visualmente es nefasto para una zona turística como esta. También una zona que va a estar, un recinto que va a estar adaptado al nuevo pliego de recogida de basura que se está licitando actualmente y para que sea una instalación de cara al futuro y que dura muchos años. Y ayer también se realizó una entrega de diferentes vestuarios para promocionar el municipio cuando se realizan diferentes actividades fuera de Mogán. Así, ayer la corporación entregaba a los participantes del programa de actividad física y salud del ayuntamiento un nuevo chándal por parte de la concejala de políticas sociales, Dani Alonso, que además contaba más detalles a Radio Televisión Mogán acerca de cómo es esta equipación y además con la cual se va a promocionar el municipio. Desde el ayuntamiento de Mogán hemos decidido obsequiar a todas estas personas con un chándal por participar y en agradecimiento a estas actividades que realizan con el compañero Tomás y para que de alguna manera cuando vayan a festivales internacionales como van a ir por ejemplo el próximo domingo día 25 de noviembre al festival Blume que se celebra aproximadamente ellos actuarán sobre las 8 de la noche en el centro comercial Jumbo, pues de alguna manera representan al municipio de Mogán con un equipamiento bonito en el que nos podamos promocionar y efectivamente el chándal por ejemplo si se dan cuenta lleva el logo del pescado que es el logo, el logotipo que hemos de alguna manera decidido establecer desde el ayuntamiento como un logo turístico para de alguna manera a donde quiera que vayamos pues nos identifiquen al municipio de Mogán y en este caso pues estas personas participantes que son alrededor de unas 75 personas que participan en actividad física y salud pues nos promocionen y eso es una oportunidad también tanto para el municipio como para ellos mismos. Y ayer en honor a Santa Cecilia se realizaba un concierto a través de las escuelas artísticas municipales, esta era la actuación que podían disfrutar ayer todos los vecinos y vecinas del municipio a través de las enseñanzas y también de los alumnos de la escuela artística municipal en honor a Santa Cecilia a partir de las 6 de la tarde sonaba así. El próximo 25 de noviembre se va a conmemorar el día para la eliminación de la violencia de género y por ello desde el Ministerio del Interior presentaban ayer mismo una campaña con la que sensibilizar de esta problemática que nos afecta a todos. Que no se puede ser más tonta, de verdad. ¿Tú eres lerda o qué coño te pasa? O sea, ¿cómo cojones se te ocurre comprar esa puta mierda? Yo te lo he dicho a veces, ¿eh? Pareces gilipollas, coño. Es que eres gilipollas. Es que eres gilipollas. Dar los huevos me tienes ya. Es que todo lo haces mal. Coño, todo lo haces mal. Cada cosa que te digo, cada puta cosa que te digo la cagas. Es que no aprendes, coño. Es que no aprendes. Es que te lo he dicho 50 millones de veces. Para vestirte así como una puta, pues mejor me preguntas a mí y yo te digo lo que te tienes que poner. ¿Me entiendes? ¿Eh? La próxima vez, como te vuelvas a cambiar la clave, te jodo el móvil. ¿Te enteras? Te jodo el puto móvil. Y no me cabres porque te enteras. ¿Te enteras? 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 No dejes de llorar. ¿Te doyes? Dejes de llorar. ¿Te he dicho? ¿Ahí? ¿Ten que no he sabido soportarte? ¿Ten que no has sabido? No puedes. La violencia machista es un problema, es una cuestión que nos ocupa y nos preocupa a todos. No sé cómo habéis visto vosotros, vosotras, estos vídeos, quizá la realidad virtual tal y como yo la he vivido dentro realmente del contexto físico, vamos a decirlo, pero también psicológico porque te introduces, es dura, es difícil, pero yo creo, como en otras campañas que se están desarrollando desde este ministerio, muchas veces hay que mostrar la realidad, muchas veces las palabras no son suficientes para que entendamos la entidad, la importancia del desafío al que nos vemos sometidos. Es fundamental que entendamos que es un problema de toda la sociedad, porque una sociedad no es justa, ni libre, ni democrática, si una mitad de ella ejerce violencia sobre la otra mitad. Es un problema de todos y es importante que todos nos impliquemos en su final. Este próximo 25 de noviembre se conmemora este día tan importante para visibilizar esta problemática que nos afecta a todos y recordarles que desde el Ayuntamiento de Mogán, también se ofrece un servicio de transporte gratuito para todas aquellas personas que quieran participar en la manifestación convocada para el próximo domingo en la capital Gran Canaria. Vamos con más noticias. También hoy mismo arrancaba la reunión de las regiones ultraperiféricas en el archipiélago. Se trata de la primera vez que Canarias realiza como sede de estas reuniones de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea que exigirán que la política agraria común post 2020 mantenga los fondos destinados al sector primario de esas zonas y se tengan en cuenta con sus condiciones geográficas especiales. Según ha dicho este mismo miércoles el presidente canario Fernando Clavijo en un encuentro con el sector primario de Canarias celebrado la víspera de conferencias anuales de las RUP. El consejero canario de Agricultura, Narváez Quintero, ha defendido que la nueva política agraria común no tiene en cuenta las particularidades de estos territorios alejados del continente europeo. Las jornadas se van a celebrar sin la presencia finalmente del presidente de la Comisión Europea, Juncker, que se queda en Bruselas pendiente de la solución al Brexit. Y antes de conocer la previsión meteorológica vamos a centrarnos en los fenómenos que se están produciendo desde esta misma semana. Los tres frentes que han entrado en el archipiélago en tan solo una semana y que han dejado un aviso amarillo por chubascos localmente intensos en Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote. Estos pueden llegar acompañados de tormentas y en el caso de Gran Canaria se esperan precipitaciones que pueden dejar hasta 15 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Y de hasta 60 en 12 horas, 60 litros en 12 horas, sobre todo en vertientes del norte y este. En Lanzarote el acumulado puede ser de 15 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. En Tenerife además ha caído la primera nieve de esta temporada. Predominio de cielos nubosos tendiendo a intervalos nubosos chubascos que al inicio afectarán a todo el archipiélago, en especial a vertientes norte y que a partir del mediodía irán remitiendo de este a oeste del archipiélago. Baja probabilidad de que a primeras horas los chubascos sean localmente fuertes y acompañados de alguna tormenta en el norte y este de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Temperaturas sin cambios o el ligero descenso. Y en Gran Canaria nuboso tendiendo a intervalos nubosos a partir del mediodía con predominio de los claros en el sur de la isla chubascos, los cuales no se descarta que a primeras horas puedan ser localmente fuertes e ir acompañados de alguna tormenta aislada y granizo. Además en vertiente norte las precipitaciones pasarán a ser poco probables, ocasionales y concentradas en vertiente norte a partir de la tarde. Temperaturas sin cambios y chubascos débiles a primeras horas de la mañana en el municipio de Mogán este 23 de noviembre. Temperaturas mínimas de 12 grados, máximas de 20 y los cielos estarán algo nubosos a lo largo de toda la jornada. Hasta aquí las noticias, ya saben nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde con toda la actualidad del municipio y también del archipiélago y también muy pendientes de toda la última hora de este nuevo frente que va a afectar al archipiélago en esta jornada. Y también en la de mañana. Hasta entonces, nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde.